Se está confirmando algo que yo decía ayer en El Mundo, cuando Sánchez convoca elecciones para que no vote la derecha, es decir, para que no voten contra él, lo hace para que no voten. O sea, esta es una campaña electoral que en lugar de convocar a votar, lo que convoca es a no votar contra él. Dijo, el primero fue Paco Vázquez, el que fuera gregio alcalde de La Coruña y luego penoso embajador en el Vaticano, todo el mundo tiene sus momentos, ¿verdad? Pero Paco Vázquez fue el primero que dijo que convocar elecciones el 23 de julio era un pucherazo, porque era alterar el censo electoral deliberadamente. Él sabe que los españoles que cogen vacaciones justo entre el 15 de julio y el 15 de agosto, la inmensa mayoría, todos, si tienes una ola en contra, como se demostró en las municipales y autonómicas, lo que buscas, el día más caluroso del año de media es exactamente el 23 de julio. Caiga el día que caiga, cae el domingo, el más caluroso del año de media es el 23 de julio en España, antes del cambio climático y después siempre. Entonces es para que la gente no vote. Pero claro, es que en Correos además estaba su mejor amigo. Hoy hay un editorial en el diario El Mundo recordando que hace un mes que Comisiones Obreras, un mes, imploró la contratación de gente. ¿Cuándo han sacado contratados, 19.000, el último Consejo de Ministros, que fue hace pocos días? Y vamos a ver que es que hace un mes ya estaba este problema. Dos millones y medio solicitaron el voto por correo. ¿Por qué? Porque no podían estar el día de votar. Porque el 23 de julio, cuando se le ocurrió al siniestro este convocar, no estaban. Pero ¿dónde estaban? Bueno, en todo caso, mándaselo a la dirección que te dé. Hay muchos españoles en el extranjero, pero sobre todo hay mucha gente cambiando de lugar. Muchos están de viaje. Jóvenes están de Interraíl, están entre Pinto y Valdemoro, quiero decir, entre Buda y Pest. Entonces, ¿qué pasa? Que no han llegado. Que lo que se temía está sucediendo. No han llegado. No han llegado a las manos de quien tienen que llegar. O sea, a mí que no me digan que se entregaron, pero es que no había nadie. No, cuando falta medio millón de personas, que es lo que me temo, que va a pasar, lo que pasa es que a medio millón de españoles, deliberadamente, se les ha impedido el hecho de votar, el sagrado derecho al voto. Y esto es Sánchez. Es un ladrón de votos. Esto es robar. Si Abascal vuelve a sus cabales, aquel que conocimos, que era un tipo simpático y amable y tal, no estaba rodeado de minundes cretinoides, mañana, mañana masacra a Sánchez y a Yolanda, la de la pedofilia ocultada. Conviene que también el PP, que ahora les ha dado por pedir el voto a cualquiera, al padre Ángel, a Tamara, a Chapotes, le van a pedir el voto a todos al final. Cosa tan tonta. Pero lo fundamental es que estamos ante un robo electoral. Es que claro, si, por mucho que se remedie, que la junta electoral haya cambiado dos veces de opinión, porque no es una junta, es una pandilla, es que dijo que no, que terminaba cuando terminaba. Ayer dijo que se aplazaban dos días, que el problema es que han ido a entregarle a la gente, y como han ido tarde, la gente ya no estaba en su casa. Que es que ya no estaba, porque se había ido, porque no había llegado a tiempo el voto. Es que esto va camino de una escandalera monumental que se veía venir. Que se veía venir. Gracias. 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 Gracias.